¡Suscríbete al canal! ¿Del futuro latino? No, no es cierto. Pues es música electrónica básicamente con mucha influencia de los 70s, 80s y también pues de música tropical, ¿no? Un poco más discretamente metida ahí, pero bueno ahí está todavía la esencia medio latino, tropical, electrónico y así lo podría yo describir. Música para bailar. Las canciones están en español, están dirigidas a un público principalmente montrealés, pero no necesariamente, pero si hay un mensaje en el conjunto de las canciones, ¿cuál sería? No hay un mensaje principal. Creo que podría decir que hay un tema que regresa en algunas de las canciones que es un poco apocalíptico, diría yo. Yo creo que tiene que ver con mi edad. Pero no sé, creo que atravesamos una época ahorita un poco oscura, con la subida de todos los movimientos fascistas, ¿no? Que están como regresando. Y entonces, creo que hay un poco eso, ¿no? En la tierra prometida hay esta cuestión de ser un inmigrante ahorita o un refugiado, ¿no? Es una de las canciones. Peor cosa que puede haber ahorita en la humanidad, en la historia, en el planeta. También hay canciones sin caer en lo político ni en lo activismo. En el activismo hay canciones también que más o menos hablan de unas ciertas profecías, pero a un nivel onírico, ¿no? Juego un poco con eso, con los sueños, con imágenes y es un poco muy minimal a nivel lírico este disco. Solamente son ideas. ¡Vuala! Son sabrosos. ¿Y el nombre? Papi Chulo. Papi Chulo. Pues es una canción famosa, pero es una canción, un reggaetón panameño, el cual retomé jugando desde hace años. Ya había jugado con esta idea de Papi Chulo, Papi Chulo. Y creo que ahora me queda muy bien porque, bueno, estoy papi, estoy sabrosón, estoy chulo, pero también soy papá de dos niños que adoro. Entonces como dije, ah, pues sí, soy Papi Chulo. Y aparte hay veces que acá en francés también, pues Papi es casi como abuelito, ¿no? Y ya estoy yéndome hacia allá también. Entonces pues digo, soy el Papi Chulo. Mariano Franco, muchas gracias. Gracias a ti. Mariano Franco, muchas gracias.